¿Cuál es la responsabilidad que tienen los diputados específicamente del suroriente del país, del Estado Bolívar? ¿Cuáles, según usted, se deberían aprobar o proponer en la Asamblea, tomando en cuenta que Bolívar es un Estado altamente industrializado? Recordemos que aquí está el Parque Industrial de Guayana, el sector acero, aluminio, hierro. Sí, efectivamente queda pendiente una propuesta que hicieron los trabajadores en el marco del Consejo Presidencial de la Clase Obrera, acá en Caruache, al presidente Nicolás Maduro, queda pendiente la ley de gestión directa de los trabajadores para el involucramiento efectivo por parte de quienes producen día a día y el relacionamiento con quienes administran las empresas. Eso es un aspecto que está pendiente, es un compromiso que fue solicitado por los trabajadores y sobre eso se viene trabajando. Se viene trabajando y hay distintas propuestas en ese sentido. De igual manera, es necesario continuar avanzando en lo que tiene que ver, incluso regularlo al punto de vista legislativo, lo que tiene que ver con el desarrollo de productos aguas abajo. Hay un proceso bien, bien interesante de desarrollo aguas abajo en el sector aluminio con procesos de adquisición de extrusoras, de la extrusión, específicamente en el caso del Alcaza y también en el caso de laminación, Venezuela se va a convertir en el segundo laminador de todo el continente. De verdad que hay una experiencia bien, bien interesante. Hay ya un laminador instalado en Alcaza que va a entrar en servicio este mismo año y sobre eso estamos apuntalando. En el caso de Benalún, ahí lo que está planteado es la recuperación de la capacidad operativa y hay todo un esfuerzo en ese sentido, sobre todo aprovechándose por el convenio que fue aprobado en el marco de la Asamblea Nacional con la hermana República de China. Hizo esos convenios, hay algunos ajustes que ha ido haciendo el Ejecutivo y sobre los cuales también el Legislativo debe precisar y debe consolidar porque han sido experiencias altamente exitosas en lo que tiene que ver con este relacionamiento. Y en el caso de la siderurgia, nosotros hemos observado una importante recuperación de la producción de acero líquido y esto, por supuesto, ha redundado un beneficio directo a la respuesta que hay que dar en el marco de la Gran Misión Vivienda, que es una de las experiencias más exitosas que tenemos. Hay una vinculación directa entre la producción de acero, lo que tiene que ver con cabilla y con malla y con otros productos de acero, al apalancamiento, al fortalecimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela y ese es un tema que nosotros creemos que debe legislarse para que independientemente de lo que pudiera concebir algún ente ejecutor haya un relacionamiento preciso, directo, continuo entre lo que es una producción social derivada de una acción de trabajadores y trabajadoras en este parque industrial y en otros parques industriales con el tema de las grandes misiones. Hay dos grandes misiones que están vinculadas pero que requieren, en mi opinión, una vinculación para garantizar que tengan los insumos necesarios, como es el caso de la Gran Misión Vivienda, que ya lo nombramos, y la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que también tiene una experiencia muy exitosa. Hacia allá vamos. Y, por supuesto, se observa que en todas las industrias hay una recuperación importante y donde todavía no ha habido una recuperación hay planes concretos que se están desarrollando. Ahora, en el tema político nacional ha habido ya una propuesta de la dirigencia nacional del partido hacia los candidatos que resulten ganadores sobre la firma de una renuncia anticipada en caso de que estos candidatos, bueno, hagan lo que se conoce coloquialmente como salto de talanquera. ¿Cómo se ve desde el Partido Socialista Unido de Venezuela eso? ¿Pudiera interpretarse como que no hay confianza en los candidatos? ¿Puede haber entonces un giro político en estos candidatos que resulten ganadores por el partido rojo? No, todo lo contrario. Los diputados que hemos tenido en los últimos periodos, y sobre todo en este último periodo, son diputados que han garantizado la lealtad. Esa propuesta que nosotros aprobamos y apoyamos de establecer una renuncia ya formal es un mensaje no para cuestionar la posible deslealtad de los diputados, sino que es un mensaje al pueblo, es un mensaje a nuestros electores, es un mensaje donde quede claro que nosotros estamos apostando a tener diputados y diputadas que estén comprometidos con la construcción socialista. Y eso es un mensaje al pueblo, para que sepa, para que esté absolutamente claro que quienes participen como nuestros candidatos y candidatas en la próxima Asamblea Nacional, en las próximas elecciones para la Asamblea Nacional, y que queden electos como diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, del Parlamento Nacional, están comprometidos con el pueblo, están comprometidos con la construcción social, están comprometidos con las grandes misiones, comprometidos con la vivienda, comprometidos con el tema del transporte público, comprometidos con todo lo que tiene que ver con el aspecto educativo, con que sigan dándose las canaimitas. Ese es el compromiso. Más allá del tema de la renuncia, porque nosotros estamos convencidos, por la experiencia que tuvimos en estos cinco años que culminan el 31 de diciembre, esta Asamblea nueva que va a comenzar va a tener mayoría chavista, y esa mayoría está comprometida con los planteamientos de consolidación del proyecto del presidente Hugo Chávez Frías. Ahora, ya para terminar, ¿cómo va a ser el despliegue este domingo en el Estado Bolívar? ¿Hay alguna estrategia en específico de la votación de los candidatos, la movilización de la militancia? Bueno, nosotros en este momento estamos ya terminando la formación de casi 1.600 miembros de mesa, que es parte fundamental. Las mesas se instalan el día sábado. Ya el Consejo Nacional Electoral tiene aquí todo el equipamiento, todas las mesas, todas las máquinas. Queremos felicitar al Consejo Nacional Electoral. Este es un gran despliegue, un esfuerzo importante. Le agradecemos ese apoyo técnico que nos están dando. Aquí en el Estado Bolívar, Daniel Prieto y todo el equipo ha hecho un papel importantísimo del Consejo Nacional Electoral. Instalamos las mesas. Las 327 mesas las vamos a instalar el día sábado y el día domingo vamos a arrancar a las 8 de la mañana en un despliegue importantísimo. Todas las VCH, todo el despliegue nuestro es a través de la unidad de batalla Bolívar Chávez. Es nuestro despliegue fundamental. Las organizaciones, la estructura del partido, los círculos de lucha popular van a garantizar el despliegue en todo el Estado. Los diputados independientemente de por quién vaya a votar la militancia, nuestras unidades, nuestra estructura van a estar al servicio de este proceso. Nuestra gran ganancia, nuestra gran victoria para el próximo domingo es la altísima participación que vamos a tener independientemente de quienes sean los 48, de cualquiera de los 48 candidatos y candidatas, porque cualquiera de ellos merece ser diputado, merece ser diputada. Era el diputado a la Asamblea Nacional, José Ramón Rivero, quien además es coordinador estadal electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela aquí en el Estado de Bolívar, quien hablaba sobre la campaña de los candidatos de cara a las elecciones de este próximo 28 de junio. Nosotros de esta manera vamos a despedir esta transmisión en vivo.